Retomamos las noticias locales, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios en Sánchez Ramírez protesta en estos momentos por la situación deplorable que asegura se encuentra este sector. Dauris Reyes en directo nos amplía adelante. Gracias, buenas tardes. Los profesionales agropecuarios y otros actores del campo se manifestaron en demanda de una serie de reivindicaciones. Entre los males que les afectan resaltaron el bajo salario que devengan los profesionales agropecuarios, así como las grandes pérdidas que dejaron las últimas lluvias torrenciales, las cuales aseguran afectaron más de 2.000 tareas de plátano y a miles de otros rubros, pero además destacaron el estado de deterioro en que se encuentran varias oficinas del Instituto Agrario Dominicano en esta provincia. Que es una vergüenza donde opera una oficina, mírenlo ahí, una oficina de sector agropecuario. No es posible continuar, pero lo más grave de esto es, señores, que los profesionales no tienen condiciones de trabajo. Más de 2.000 tareas fueron devastadas totalmente porque ese tipo de cultivos ya no van a recuperarse, hay que eliminarlos, inclusive sembrar cultivos de ciclos cortos para abastecer a la población y para que los platanares que se hayan sembrado ahí de nuevo no sean atacados por tantas plagas. A propósito de estos problemas, se quejaron de que el Banco Agrícola utiliza los financiamientos a productores de manera política. Lo están manejando de política porque yo no debo en el banco y pueden andar a la zona de potu y no le debo a nadie y no me prestan. Entonces, ahí son alguna gente, cuando van, ustedes saben cómo le dan los prestan a la gente. Si usted lleva un título de una propiedad y un agricultor no puede llevar título porque usted sabe que es una gente que no tiene nada. En ese orden pidieron la pronta intervención del gobierno dominicano antes de tener que agudizar su protesta frente a estos reclamos. No vemos por qué razón un sector profesional como este de tanta importancia tiene que tenerlo marginado, tan damnificado como estos productores, con ese salario de misteria. Y con esos mismos recursos que ganamos, tenemos que financiar las actividades en el campo. Los profesionales de la agropecuaria en esta denmarcación realizaron una marcha portando pancartas y vociferando consignas. Y al finalizar montaron un piquete en la dependencia del Ministerio de Agricultura, advirtiendo que esto es el inicio de una serie de protestas que realizarán en los próximos días. Por el momento es toda la información desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Dauri. Muy buenas tardes también para ti.